¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Muy claro, yo enfocaría mis energías en que Alexander Vega renuncie y en que se pueda hacer auditoría de las elecciones. Y eso es lo que debemos exigir. Y eso es lo que debemos exigir, pero no la paz como ellos la quieren. Pero no la paz como ellos la quieren. Entonces el mensaje es muy simple. No estamos de acuerdo con la reforma tributaria. No estamos de acuerdo con la reforma a la salud. ¿A cuántos petristas le preguntamos de aquí para acá si ya están viviendo sabrosos? ¿Qué es lo que están haciendo? Nosotros cocinamos en las casas, van a costar un 30% más. Y eso lo tiene que saber la ciudadanía. Y eso lo quiere que entender la ciudadanía. El Partido Liberal, el Partido Conservador, se dejaron sobornar por Gustavo Petro. Y metieron la voluntad y el voto ciudadano. Y se lo entregaron al pacto histórico. Y eso también se lo vamos a cobrar en las próximas elecciones. Entonces tengan claro, acá vendremos las veces que sea necesario. La protesta es válida. La calle ya es nuestra. Y eso quedó demostrado durante todas estas marchas. Por último y para terminar, nadie tiene derecho a desautorizar a nadie. Aquí estamos todos marchando porque nos da la gana y porque podemos hacerlo. Ni siquiera esos señores del pacto histórico, ni siquiera Gustavo Petro tienen derecho a desautorizar las marchas. Nadie. Si usted quiere salir solo a marchar, salga solo a marchar. Usted tiene todo el derecho a hacerlo. Si quiere protestar, proteste. Y le voy a decir otra cosa. Hoy estamos ante una reforma electoral, que es la reforma más peligrosa que tiene en este momento el trámite del Congreso de la República. Si nosotros no nos oponemos inmediatamente a esa reforma electoral, Gustavo Petro se va a enquistar por lo mínimo 15 años en el poder. Entonces, es momento, es momento de recuperar las regiones. Recuperando las regiones, recuperamos al país. Muchas gracias. Los empresarios ponen el empleo e intentan buscar que el país se desarrolle. Y el gobierno nacional y el gobierno de Medellín hacen todo lo posible por desacreditar a los empresarios. El ministro de Hacienda se va a lanzar en risco de contra Grupo Aymar, un representante gremial que está luchando por el empleo y por el desarrollo. Y por lo parte Quintero, supuestamente, está atacando a los empresarios y tratando de culparlos por un crimen que le cometieron a otro empresario, o sea, a un colega. Esto es lo más loco que yo he visto en la vida. De verdad, los empresarios no deberían ser estigmatizados, los empresarios deberían ser admirados, los gremios deberían ser apoyados. Y los empleos que se crean y los empleados y los empleadores deberíamos unirnos para no permitir que esto nos sigan estigmatizados. Esto es el colmo colombial. Colombia, esto no puede ser así. En verdad, Quintero, Petre, ofreten a los empresarios. La gran parte del ahorro nacional de los mini, pequeños y medianos agricultores de Colombia está en ganado vacío. No estigmaticemos las exportaciones. El hecho de que un sector importante, el productor agropecuario en Colombia, tenga mejor precio, no es el problema. Que es lo que es la retórica del presidente Petro. Es una retórica falsa. Ni los intermediarios son los generadores del aumento de precio, ni es que hay unos malvados ganaderos exportando y entonces la gente no puede comer carne. Aquí la realidad es que producir en el campo es un milagro. Ser ganadero es una vocación cada día más difícil. Y lo que sí quieren y queremos mejorar la dieta colombiana, con lo que a la gente le gusta, que le gusta, como usted dice, la carnita, es aumentar el ato, tecnificarlo, mejorar las pasturas, darle apoyo a los ganaderos y legalizarlos. Los que estábamos en ese proceso, cuando Petro dice, no, no, volvamos a los mataderos municipales, cualquiera que haya visitado un matadero municipal, no solo sabe que el problema de la salubridad, para los consumidores la gente se envenenaba con esas carnes, los peceros, qué manejo técnico del animal en la muerte, no, eso era una salvajada completa y obviamente el daño ambiental. Esto es un retroceso loco y no sirven las estigmatizaciones. Aquí los insumos para el productor ganadero se han disparado, los impuestos se han disparado, nadie le hace vías, el combustible, que es un componente importante del trasiego del ganado, en las etapas de desarrollo entre el levante y el engorde, y después del engorde a la planta de procesamiento, también se ha elevado. Lo que no podemos es camuflar la incapacidad de este gobierno, luchar efectivamente contra la inflación y empezar a señalar los dedos del dinero. ¿Y esa fórmula no sirve para bajar el precio de la carne? Nada, no cambia nada y lo que sí aumenta es maltrato animal, contaminación ambiental y pérdida de salubridad en las carnes. Querido Enrique, el que tu trabajador o ayudante en Antioquia, el Guri Rodríguez, que ahora hace parte de Salvación Nacional, vaya a negociar con el gobierno, al Ministerio del Interior, nada tiene que ver con un permiso de la Plaza Bolívar que tramita únicamente la Alcaldía de Bogotá. Ahora, si tú lo quieres mostrar como sofismo de distracción para que la gente piense otra cosa, estás en todo tu derecho. Eso es la libertad de comunicación en este país, de opinión. Pero no desenfoques a la gente. Ahora, tampoco desenfoques a la gente diciendo que estamos dividiendo al país. Cualquier persona puede y lo debe hacer, convocar movilizaciones y marchas. Que le asista a la gente es otra cosa, pero cualquiera puede. Y ellos ya han tenido sus espacios para hacerlo y tú estás en una movilización donde lo estás demostrando. Es perfectamente legítimo. Pero por favor, remítete a los hechos del Guri. Él publicó en su Twitter que hay un canal de comunicación abierto y ese canal es un diálogo con el gobierno. Nosotros estamos en contra de las políticas del gobierno. Y ustedes, en salvación nacional, evidentemente tú y el Guri están en salvación nacional. Eso es lo que es evidente. Están dialogando con el gobierno de Gustavo Petro. Más bien explícale al país sobre qué están dialogando con Gustavo Petro, Enrique. Un abrazo. También te quiero, pero en el lado de la sensatez. Un abrazo.